Hola, hola, de venta en farmacéutica, este medicamento requiere de acertamento, todo el rato puede producir efecto circular. En el canal, muebles búsquedos de teléfono, 100% madera, una calidad, diseño de innovación del canal artesanal. Antes de todo, señores, visítenos, en Procedidos, 22782122, y en Areca, 226228806, el que va por el punto, búsquedos de campanario.com. Adiós esconde, se escucha, y ahora también se ve, CDR Canal 2, la imagen de la radio. Regresamos con Así es la cosa, el programa que nos sobreúne en Parculla. Sí, me estaba comentando con los compañeros, que realmente este programa, Así es la cosa, encontró una solución.